La Fundación AAA entregó diplomas a 250 estudiantes de cuatro colegios distritales de la ciudad que participaron en el programa Aulas Ambientales Experimentales, un proyecto para la educación ambiental con componentes para la actividad productiva. El acto de graduación y clausura se llevó a cabo en Confamiliar Sede Norte. Hoy estamos celebrando un logro más de la Fundación AAA. Luego de 10 años de funcionamiento, hoy estamos graduando 250 estudiantes más en el año 2015. Ya vamos con 8.000 estudiantes formados en el proyecto Aulas Ambientales Experimentales. En nuestro Centro de Formación para la Productividad Ambiental, ellos se forman a través del SENA en temas relacionados con el medio ambiente. Y hoy 250 de ellos van a ser certificados. Bueno, pues yo me siento muy feliz. La verdad porque es que aprendí muchas cosas sobre los animales, sobre el planeta, cosas que yo no sabía. Además de los profesores con el que me tocó, era muy fácil, era como aprender muy bien. Nuestro compromiso es enseñar a los muchachos a poder identificar las problemáticas ambientales más comunes. Entre ellas, por ejemplo, lo que es el botar la basura, lo que podemos hacer con procesos de reciclaje, el compromiso que podemos tener en la protección al medio ambiente. Los colegios que hicieron parte de este programa de la Fundación AAA durante el año 2015 fueron Centro de Educación Básica y Media número 161, Institución Educativa Distrital Juana Costa Solera, Institución Educativa Distrital Técnico Cooperativo Jesús Misericordioso y la Institución Educativa Distrital Pinar del Río Fe y Alegría. ¡Gracias! ¡Gracias!